En Casa con Dios, Abre los Cielos, con Jimmy Chamorro. De aquí, de este año 2020, pero continuaremos en ello, en el año 2021. Finalizando este año, prestos a iniciar el año entrante. Filipenses capítulo 4, me dice aquí el versículo 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria. En Cristo Jesús. Dios, Dios es un proveedor maravilloso. Seguramente ya a pocos días de iniciar este año nuevo, 2021, ¿qué le estamos pidiendo a Dios? Claro, le pedimos a Dios que nos provea de todo bien. Que me provea de su presencia, que me provea de salud, que me provea de su alegría en mi vida, que provea su respuesta permanente en mí, que siempre me provea de amor, de gozo, de paz, de todo aquello que se deriva, que viene como fruto del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que le estoy pidiendo a Dios. Que me provea, ¿sí? Que me provea de pan, de techo, de vestido. Que lo vea para mis necesidades y que Dios me dé la gracia de que esa provisión llegue también a toda mi familia. Él es proveedor de todo y Él es aquel el cual no solamente ve, sino que suple toda mi necesidad. Esto es lo que la palabra nos dice, esto es lo que quiero compartir en esta noche. Dios la suplirá toda, todo lo que os falta, dice así, todo lo que a mí me falta, Él suplirá. Esta es la promesa que usted y yo tenemos por parte de Dios frente a lo que ha sido este año, ¿sí? Que hemos visto cómo Dios nos ha provisto. Seguramente, como dice Pablo, bueno, yo sé vivir en abundancia, pero también en escasez, en estrechez. Pero Dios todo lo ha provisto. Y que en este año 2021 le pedimos a Dios, Señor, súpleme de todo lo que a mí me falta. Todo. Si alguno es falto de sabiduría, pídale a Dios, que Dios me supla de lo que a mí me falta. Que Dios me supla de fuerzas, de lo que a mí me falta y de todo lo que yo necesito. Tangible, intangible. Pero Él lo hará conforme a sus riquezas. Él lo hará. Él es el dueño de todo. Y un padre no provee de una manera irresponsable a un hijo suyo, no. Lo hace conforme a sus riquezas. Pero Él todo me lo provee, todo lo que me falta. Él provee, además, el aire. Él provee la lluvia. Él provee todas las necesidades reales de la vida. Incluso para aquellos que no creen en Él. Y eso es algo que es bastante curioso. Para todos nos provee. Nos provee, pues, del oxígeno. Nos provee de un entorno. Así nosotros ataquemos este entorno, este ambiente. Ataquemos nosotros este medio ambiente que Dios nos provee aún así. Dios nos provee aún a los que lo atacan. A los que atacan a la creación de Dios. Aún a los que cuestiona a Dios. Aún a los que no creen en Él. Aún a los que levantan su mano y blasfeman. Y aún se burlan de Él. Dios también. A ellos les provee. La misma vida que todos en su sano juicio buscan desesperadamente seguir adelante el mayor tiempo posible. Ha sido también dada por Dios. La vida es dada por Dios. Cada día usted no lo puede dar por hecho. Usted no puede decir que el mañana es un atributo suyo. Yo puede amanecer mañana. ¿Cómo puede que no? Esto también viene de Dios. Todo esto ha sido dado por Dios. Porque Dios es aquel que suple toda mi necesidad. Como Pablo así se lo recordó a aquellos griegos incrédulos, inclusive paganos, en Atenas. En Hechos 17, versículos 24 y 25, dice. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en Él hay, que en el mundo hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dios nada necesita, ¿no? Él no es honrado por manos de hombres, por algo lo cual el mundo puede hacer. Él no habita en templos. Se los dice a ellos, en entendido que se está viendo a los griegos. Él allí no habita. Nada necesita. Porque Él es el que da, el que provee vida, dice así, aliento, pero también todas las cosas. Él todo me lo provee. Que en este año Dios las provee de vida, de aliento, o sea, salud. Pero también todas las cosas, todo lo que usted quiera. Él es el que lo da. Porque Él es aquel que provee para todo aquello lo cual necesito. Pablo, anteriormente les había recordado a estos incrédulos, a estos griegos. Les ha recordado en Listra, otra ciudad, que Dios, en cada nación, hizo bien y nos dio lluvias del cielo y tiempos fructíferos. Llenando, como dice aquí, nuestros corazones de sustento y alegría. Hechos 14. Dice así ya textualmente, versículos 16 y 17. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien nos dejó a sí mismos sin testimonio, haciendo bien. Dándonos lluvia del cielo, tiempos fructíferos, llevando de sustento y alegría a nuestros corazones. Él todo lo provee. Pero miren que este pasaje es un pasaje que responde a muchas inquietudes. Por ejemplo, si Dios es un Dios omnipotente, ¿por qué? ¿Por qué tanta injusticia? ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite que suceda tantas cosas en el mundo? ¿Por qué Dios permite que el planeta, nosotros, lo estemos destruyendo? La respuesta la da Pablo aquí también. Él suple toda mi necesidad. Todo. Vida, aliento. Y todo, me dice así. ¿Pero qué es lo que me dice aquí este versículo 16? Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos. ¿Por qué? Él dejó andar en las aves pasadas, a partir de la caída del hombre. Antes, durante y después de la caída del hombre, Adán y Eva, por ejemplo, en un pasado, y el hombre hoy, tenemos una voluntad, el libre albedrío. Eso no se tenía, no se tuvo a partir de la caída, ya se tenía desde antes. Pero, Dios, ¿qué hizo ahí? Él dejó a todos andar en sus propios caminos. En el momento donde Dios ya dice, ya no contenderé con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Es contender, contender, contender. Ah, es que, ¿por qué Dios permite eso? Es que Dios no lo había permitido. Pero hay un punto donde Dios, claro, llama la atención, hasta el punto de que eso se convierte en un acto de permanente contención, en un acto contencioso, por parte de Dios. Y Dios dice, no, ya, yo ya me cansé, no voy a contender con el hombre para siempre, porque el hombre es carne, el hombre es terco. El hombre es llevado a su parecer, porque el hombre anda en sus propios caminos. Y ahí está la respuesta. Claro que sí. El hombre es responsable, el hombre no quiso, el hombre no quiere. Aún se niega a ello. Denigra contra todo lo que está sucediendo, pero no busca a Dios. Y esto no estamos hablando de discriminación alguna en algún sentido. Eso es independiente de nacionalidad, de pueblo, de cultura, independiente de edad, independiente de la sociedad o, digamos, el entorno social en el cual nació o en el cual ha crecido. Nada tiene que ver. Pero entonces hay un punto donde Dios deja a las gentes andar en sus propios caminos. Y Dios los dejó andar en sus propios caminos. Pero sin embargo, Dios es tan misericordioso, tan benigno, pero él no se dejó a sí mismo sin testimonio. Él dio testimonio, dejó testimonio al hombre, haciendo bien. Y sin embargo, Dios sigue haciendo bien. Por ejemplo, ciudades, muchas ciudades en las cuales ustedes viven. Una de ellas en las cuales yo vivo, cuando tantos días se ve una capa de contaminación, de smog que decíamos en un pasado. Que además ya hay un punto donde comienza hasta a oler. ¿Causado por qué? Causado por las gentes que decían andar en sus propios caminos. Como dice Hechos 14, 16. Como quien dice Dios, le dicen, no lo hagan, no lo hagan, no lo hagan. Pero el hombre dice, sí, sí, sí. Entonces hay un punto donde Dios dice, es que yo no voy a contener con el hombre para siempre. Porque él es carne, siempre se justifica. Es que yo necesito para que, ah, porque él necesitó esto otro, pero es que es necesario, pero es que es obligatorio, pero es que no puedo dejar de hacerlo. Pero es que si no, ocurre esto, ocurre esto otro. O sea, siempre tenemos justificación. Pero ¿saben lo que Dios hace? Él dio testimonio. Él nos dejó a sí mismo con testimonio. ¿Y saben lo que Él hace? Cuando hay contaminación, hay lluvia. ¿Y saben lo que hace la lluvia? Limpia la contaminación. ¿Usted no ha visto, por ejemplo, el paisaje o no hizo una ciudad inmediatamente después de que llueva? Se limpia la contaminación. No es la manera como debería hacerlo, como debería suceder, porque nosotros deberíamos de actuar responsablemente. Pero Dios ha dado testimonio y la gente no lo ve. La gente lo va por hecho. Increíble la ceguera y la necedad del hombre. Increíble la terquedad del hombre. La actitud de rebeldía del hombre para con Dios, que ni siquiera eso lo ve. Llenando de sustento y alegría nuestros corazones. Y también Él trae tiempos fructíferos. A pesar de que atacamos, a pesar de que nos empecinamos contra la tierra, ella nos sigue produciendo y nos sigue produciendo fruto. Eso es testimonio de parte de Dios. Y aún así, no lo vemos. Incluso, Él cubre todas las necesidades. Hasta de los animales. Miren lo que dice el Salmo 104, versículos 25 y 27. Dice, He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. Él también lo ve para los animales. Pero eso no se ve. La gente entonces ahí lo justifica de diferentes razones. Ah, es que ese es el proceso instintivo, evolutivo. Tantas cosas que, bueno, me disculparán el término que voy a emplear, que no es una basura. Argumento basura. Pero la palabra de Dios es tan clara. Él ve todas las necesidades. Él las cubre. Él hasta se preocupa por cada pequeño pájaro, por cada pajarito. Porque Él también lo ha creado. Cada uno. Lucas 12, 6. No se vendían cinco pajarillos por dos cuartos. Con todo. Ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Esa cuerda de cada uno. Ni uno de ellos está olvidado. Delante del Señor. Él cubre toda necesidad. Él aún hasta se preocupa por todas las bestias de carga. Primero de Corintios, capítulo 11, versículo 9. Porque en la ley de Moisés, escrito está, no pondrás bozal al buey que trilla. Tienes cuidado de los bueyes, es la pregunta. Ahora, es de aclarar que lo dices por nosotros. O sea, pero es interesante este pasaje. Sin embargo, porque se está refiriendo eso a nosotros, claro. A través de un lenguaje, pues, figurado. Lo está ahí, que emplea la palabra de Dios, ahí en la ley de Moisés. Y el cual aquí recapitula, pues, Pablo, en una carta, en la primera carta que le envía, o que le escribe a los Corintios. No pondrás bozal al buey que trilla. Pero lo usa y lo emplea porque eso es lo que ocurre. Y lo que ocurre, porque ese es el actuar de una manera correcta con respecto al buey. Y por eso se refiere a nosotros en ese sentido también. Pero sí, él tiene cuidado de los bueyes, claro que sí. Que él tiene cuidado de ellos. Pero también me dice la palabra de Dios con respecto a aquel pajarillo que habíamos visto. Que ni un solo pajarillo puede caer en tierra sin su padre. Mateo 10, 29, dice, no se venden dos pajillos por un cuarto. Con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro padre. Y a ningún buey se le debe negar la comida que necesita para hacer su trabajo. Entonces podemos estar seguros de que Dios está preocupado por usted y por mí. Pero ahora miremos lo que nos dice el Señor ahí en Mateo 6, versículo 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan. Ni recogen en graneros. Y vuestro padre celestial las alimenta. Ahora ya nuestro Señor nos habla de nosotros. No habléis vosotros mucho más que ellas. Que aún los animales los cuales él ha creado, los cuales él cuida. De los cuales él se preocupa. De los cuales él mismo alimenta. Pero ¿qué me dice aquí la palabra de Dios? No habléis vosotros mucho más que ellas, que las aves del cielo. Que todas las bestias que están aquí, que habitan aquí en la tierra, las cuales él ha creado. No es así. No habléis mucho, mucho más. Usted y yo valemos tanto para Dios. Él suple, tal como lo hemos visto aquí en su palabra, desde un principio. ¿Se acuerdan lo que nos dice aquí Pablo? Por medio de la carta que envía a los filipenses. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. No valéis vosotros mucho más. Usted y yo valemos muchísimo más. Que toda la creación pues está junta. No con ello quiere decir que porque yo soy de mayor valor para el Señor. Que todas las aves, que todos los animales, que todos los bueyes, que toda la creación. No quiere decir que ellas no sean de valor para Dios. Y no me da licencia, por supuesto, a que yo agreda esta creación. La altere. E inclusive tenga como objetivo destruirla. Pero, volviendo nuevamente. Él me suple. Porque soy valioso para Él. Toda mi necesidad. Que en este año, 2021. Usted se apropie de esta promesa de Dios. Este año que ya se está aproximando. Y apropie de esta palabra. Que Él va a suplir todo lo que le falte a usted. Que Dios le provea de vida. Que Dios le provea de aliento. Y que Dios le provea de todas las cosas. En otras palabras, aquí, en vísperas de Año Nuevo, bueno, unos días antes de Año Nuevo, no debe ser un momento, pues, de, como decimos, de juerga. De perder la vida, de perder la vida, de perder la vida, de perder los sentidos, sino de acción de gracias. Especialmente para los hijos de Dios, para los cristianos. Que estos días que restan, nos unamos en familia, en acción de gracias. Como la vida de aquellos hombres, de aquellos hombres que murieron, que murieron por causa de Cristo y del Evangelio. Como la vida de Cristo mismo, seguramente, pues, en otra proporción, usted también ha tenido sufrimiento y dolor. Durante mucho tiempo, o algún tiempo, a lo largo de este año, o usted ha experimentado sufrimiento, dolor, durante su vida. Su vida, su vida, aquí, en la tierra. Pero, yo les invito para que seamos honestos. Y para que hagamos memoria, como dice Isaías 63, 7. De las misericordias de Jehová, haré memoria. Ha habido infinitamente más bendiciones, año tras año. Haga memoria en este momento de las misericordias de Dios. No hago momento, no es momento de hacer memoria de aquellos momentos de dolor, que son legítimos, claro. Que son reales. Pero este es un momento de la gratitud, de gratitud a Dios. Este es un día. Un día de hacer memoria de sus misericordias. De aquel que suple, que ha suplido, que suplirá toda mi necesidad. Vamos a orar. Ahora, Señor de Dios, te buscamos nuevamente a ti en oración. Y te buscamos, Señor. Aquel que suple todas mis faltantes, todas mis necesidades. ¿Cuáles son sus faltantes? Este año, seguramente, de pandemia, de confinamiento, ha aflorado. Ha aflorado más aún faltantes que no se evidenciaban. Que usted sabía que tenía, pero que han sido evidentes mucho más todavía. Necesidades que usted tiene. Y ahora dígale al Señor, Señor, ahora supleme de todos mis faltantes, de todo aquello que carezco, de todo aquello en lo cual, lo cual falto, me hace falta tanto. Pídale a Dios. Pídale a Dios su presencia. ¿Qué le falta a usted? Señor, me faltó una vida de poder. Yo quiero, eso es lo que quiero para mí. Me falta sabiduría, pídaselo a Dios. Y Dios lo dará abundantemente, sin reproche alguno. Dios a usted se lo dará. Pero dígale a Dios, yo quiero sabiduría para hacer tu voluntad. Dame sabiduría. No para, no para, para hacerme voluntad. No para salirme con la mía. No para actuar como un pillo. No, Dios. Si no, Señor, para hacer tu voluntad. Dame sabiduría, Señor. Prodéeme, eso. A tu siervo, Señor. A tu hijo, Padre. Prodéeme. Prodéeme, Señor, de, de, Dios, de una mente ingeniosa. Como aquellos a quienes tú le diste, aquel Bésaléel, aquel Aoliab, ingeniosos. Aquellos a quienes tú mostraste a Moisés, que harían aquel tabernáculo. Lláname, Señor. Dios te lo pido. Lláname prudencia, inteligencia, de entendimiento. Lláname, Señor, de toda ciencia. Pero hazlo tú, mi Señor, y Dios. Prodéeme, si es del caso. Si es su caso de salud en este año. Yo te lo pido, Señor. Prodéeme, oh Dios. Dígale, Dios, de todo aquello que carece en mi vida. Prodéeme de un trabajo. Prodéeme de una iniciativa para poder emprender. Prodéeme, Señor. Tú miras toda mi necesidad, Dios. Gracias. Gracias, Señor. Porque soy valioso para ti. Lo más valioso de toda la creación. No lees mucho más. Sí, Señor. Gracias te doy. Ahora, que el Dios, que el Dios que suple toda necesidad, toda faltante, los bendiga en este año. En los pocos días que restan de este año. Y en este año que ha de comenzar. Amén. Mañana vamos a continuar aquí con nuestro especial de fin de año. No olvidemos, mañana, 8 de la noche, hora Colombia. Aquí los espero. En casa con Dios, abre los cielos con Jimmy Chamorro.